de verdad, tengo que desinfectar la casa a ver, acá hay uno todavía Fulivas, a ver como se llama a ver, alo buenos días la empresa Fulivas de fumigación y desinfección que tal, si, quiero para que acá una chambita aquí en mi casa la sala, la cocina, el cuarto ¿cuánto me estarían cobrando? ah, bacán, bacán, bueno, buen precio para hoy día lo necesito, para hoy día ¿sí? ya puedes, bacán, le paso la dirección por whatsapp ¿está bien? ok, perfecto ya, está bien, ahí nos estamos comunicando por whatsapp dale, gracias vamos muchachas vamos vamos vamos, 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 vamos a ti vamos, vamos aquí, vamos para mí, сюда para mí, ya te vean ¿me voy a tener que tomar? ¿eh? ¿no? no, no te monexila mi casa y ahora que está fumigando como la chamba de hermano como la fumigación Está bien Está bien, hermano, está bien, está bien Ahora está fumigando, ¿no? Está bien, hermano Ah, ya, hermanito, mira, vamos a fumigar Este, mira, mi Mi cuarto Ya Este, la sala La cocina Y el baño, hermanito, el baño, nada más ¿Ah? Nada más Nada más, hermano, nada más ¿Cómo? ¿Qué? ¿El tubo? Sí, el tubo ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a comer, el tubo? No, hermano, el tubo de los que lavan los platos, hermano Ah, ya, ya, ya Bueno, muchachos, hay que dar al tren Hay que disfrutar Vamos a salir Vamos, vamos, vamos Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para los que Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ai, ahí, ahí, ahí Ahora sí ¿No está tan ARN? ¿If you want a cantar este colombiello? No, don't No, no, no No, don't No, no No, no No, no No, no ¿As que tienes que celebridad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.